A mí no me convencen las explicaciones, ¿eh? Acá está acá Peñarol, el centro que viene contra el área, la baja con el pecho de Bentancur, Girol, GOOOOOL, GOOOOOL, Azo de Peñarol, Ruben Bentancur, tiro libre frontal desde la mitad de la cancha, control orientado con el pecho del salteño y de volea sin dejarla caer, le dio de aire, fuerte, potente, le rompió el arco a Silvaira, un golazo de Bentancur para que Peñarol pase a ganar a los 34, se festeja como si fuera un gol en la final del mundo, porque lo necesita Bentancur, porque lo necesita Peñarol, van a abrazarlo todos, control con el pecho, definición de izquierda, le ganó en el duelo a la cerda y Peñarol que la más pone justicia en el bien, tiene a Peñarol uno, Wanderol cero, Toto. Sí señor, golazo de Bentancur, que es justicia, porque Peñarol ha sido mucho más que este Wander que ha jugado muy mal partido y que debió en la jugada anterior a esta quedar con 10 hombres, porque Univazo debió haber sido expulsado por el árbitro. Golazo y pico de Bentancur y bien merecido lo tiene Peñarol, que era mucho más que Wander, una pelota frontal desde la mitad de la cancha, dominó notablemente allí Bentancur, fue la nueva pelota de pecho y giró ante la marca de la cerda, para de surda vulnerar el arco de Mauro Silveira, y fue a la que Peñarol pase a ganar aquí en el viera, gana y gana bien el abril. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, www.radiocristaldeluruguay.com para Uruguay. Y al mundo con el relato de Marcelo Sanzó. Casi 42, transmite Cristal a través de la 1470M, pelota que va sobre el costado izquierdo del ataque, allá gira Hernández, Hernández, Rolón, Rolón con el medio, palón para Bravo, adelanta la pelota Bravo, escapa Bravo, al piso musto, la toma Hernández, Hernández para Univazo, ahora Bravo va a tirar, tiene el espate, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers el chileno Bravo! En la primera y única animadía de Sirve, jugaba, elaboraba, colectiva de los vagabundos, bravísimo por Bravo, definió el chileno de manera notable, recibió de Univazo, tres, cuatro, cinco toques seguidos, para que Bravo entrara, desde la izquierda hacia el medio, definía de derecha, el palo más lejano de Downsor, y empate el partido, esto es el fútbol, que no habla de méritos, habla de quién la mete adentro, Peñarol ha hecho más, pero Wanderers lo empata, ¡está en uno a uno, 42 minutos y medio! La única vanidad de la colectiva del equipo de Wanderers, que comenzó ahí con un toque de Hernández, hacia su zona derecha, el pase para la posición del chileno, y el remate del número 10 Bravo, que llegó a tocar Dawson, pero no pudo impedir que entrara, empata sin merecerlo, en lo más mínimo Wanderers, ante un Peñarol que tenía que estar ganando por un par de goles. El pecado capital de Peñarol, genera y no logra concretar todas las acciones que genera, Wanderers llega una sola vez, en una muy linda jugada, una pelota que el propio chileno Claudio Bravo, Bravo, Cristian Bravo, fue a pelear, trabó, se la llevó, descargó para Hernández, la devolución perfecta para el 10, el remate de derecha abajo, contra el parante zurdo de Dawson, para que Wanderers, la primera llegada, igual el partido, debería estar perdiendo 3 a 0, lo empata uno a uno. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con el relato vibrante de Marcelo, llenos en solo comentarios con estilo propio, de Jorge Toto da Silveira, y Claudio Veiga. Natural. No tiene apuros Silveira, para estar sacando en el conjunto del Montevideo Wanderers, con el equipo de Ventancur, para Peñarol y del chileno Bravo, para el equipo vagabundo del Prado, el balón a la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Cepelini, Cepelini tira por el puesto del 8, para Busquete, Busquete atrás, para que la traiga Agustín Álvarez-Walas, Agustín Álvarez-Walas, mete sobre la Quintana, la Quintana para el número 15, Ezequiel Busquete, del centro, ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Gol! La Peñarol, Ventancur, Rubén Ventancur, el salteño, llegó para pisar el área, viniendo desde el punto del penal, atacando el útil, un centro que vino desde la derecha, y le dio otra vez de aire, para ponerla contra el palo izquierdo, del arquero Silveira, pasa a ganar Peñarol, en el amanecer del segundo tiempo, a los 3 minutos, Ventancur, parece ser la noche del 11, 2 a 1, y está bien, que gane Peñarol. Pone un poco las cosas en su lugar, Ventancur, se escapó muy bien por derecha, Busquete, metió en centro, sobre el primer palo, la fue a buscar, y sacó un remate bajo, que se metió sobre el palante izquierdo, ahí donde se tiraba, el arquero Silveira, Peñarol, por lo menos, pone un poco las cosas en su lugar, debía ganar por mucho más, pero está por lo menos al frente, 2 a 1, con un Ventancur implacable. Notable Ventancur en la definición, buen centro de Busquete por derecho, la linda jugada de Peñarol, por aquel sector, el centro al área, y Ventancur de sobrepique, le dio como venía, la puso abajo, contra el palo izquierdo, de Mauro Silveira, para hacer mucho más justo el resultado, en este momento, gana Peñarol, gana bien, Ventancur, ¿sabe que están buscando 9? Dice presente en el Viera. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1460M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo, Sanzo comenta en Jorge Toto da Silveira, y Claudio Veiga. Estamos en casi 12 minutos del segundo tiempo, levanta a Dobson, 2 a 1 Peñarol, ganando el partido frente a Guandar, transmite Superfútbol, a través de Radio Cristal del Uruguay, la pelota va para Acosta, Acosta con el balón, Acosta devora metros, ya está en campo enemigo, se abre sobre la derecha, Hernández, Hernández va a jugar, con Zurdo, un balón adentro, viene el centro, contra el área, devuelve Menose, Menose para Cepelini, Cepelini se mete en el anillo principal del terreno, manda para Ventancur y para la Quintana, corre la Quintana, por el medio de nueve viene Ventancur, la Quintana acelera, sale a buscarlo, lejos la cerda, frena la Quintana, tiene que venir hacia atrás, echa sobre la posición de Cepelini, Cepelini prepara el centro, Ventancur invade, devuelve como puede Emiliano García, la baja para Peñarol, Busquets, Busquets para la Quintana, la Quintana para Álvarez Wallace, ahí la tiene Agustín Álvarez Wallace, pide Cepelini, Cepelini devuelve mal, una pelota que es rechazada por parte del colo Bruno Medrio, el balón que viene para Univazo, Univazo giró, entregó sobre la izquierda para Bravo, Bravo tiró para Hernández, allá corre Hernández, la marca de Bancilvaire, ¡Renández! ¡Golazo! ¡Golazo de Wanderers Hernández! Este pibe que cuando marca, marca de este tipo, una pelota puesta por parte del futbolista de Wanderers, Univazo para Bravo, Bravo rápido para Hernández, y este sacó un zurdazo potente, por arriba de Lawson, creo que no la esperaba el guardameta, 2 a 2, lo empata otra vez el conjunto bohemio, cuando no se veía por ningún lado, Hernández que en el otro arco y contra Nacional lo había colgado del ángulo, ahora lo empata contra Peñarol, ¡están 2 a 2, Toto! Y la verdad es que este chico Hernández es un predestinado, increíblemente mete ahí una pelota en un lugar inalcanzable para el arquero Dawson, con un zurdazo hacia el palo izquierdo, una linda maniobra colectiva de Wanderers, yo creo que es la segunda vez que llega, limpio, jugando bien la pelota del equipo de Wanderers, sobre el área de Aurelégra, y logra su segundo tanto, y un nuevo empate de partido. Soberbio gol de Hernández, el colazo por donde se lo mire, créame, que valió el precio de la entrada esta noche del parque Alfredo Víctor Viera, recibió un pase de Cristian Bravo, picó por la zurda y le pegó cruzado, voló Dawson, ni dos coleros juntos llegaban a sacarla, la pelota se incrustó arriba, contra el ángulo superior derecho, golazo de Wanderers en su segunda llegada, segundo gol del bohemio, cien por ciento efectividad. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta. Tiro libre que va a tomar Peñarol por intermedio de Cepelini, llegará el envío del número ocho, volcado sobre la izquierda, con pierna derecha, la impulsa sobre el área, la sacan a medias, complementa después, devolviendo el fondo de Wanderers, la toma Rossi, Rossi la deja en la media luna, revienta la pelota sacándola a Beglio, Beglio tira sobre el campo de Peñarol, no había nadie para la contra, por eso pone la cabeza, y saca la pelota a Busquete, vuelve a tomar la guau, ¡ay, qué mal parado quedó Peñarol! ¡Atención que va Ferreira, le quedó atrás el último al 25, increíble, y termina sacando O'Neill, una pelota que había devuelto Peñarol, volvió sobre el campo Mirasol, quedaron dos de Wanderers contra O'Neill, el primero cabeció, Ferreira no se la pudo llevar, y entonces cuando le quedó atrás la pelota, le dio tiempo a O'Neill, para poder rehacerse, vuelve otra vez Wanderers a atacar por intermedio de Beglio, Beglio adentro para Ferreira, pisa el área, ¡GOL! 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 Le Wanderers a Anturio, mirá abajo como ingresó en el partido, recién acaba de entrar por el número 7 Hernández, primera pelota que toca y la manda a guardar, no se puede creer, un descuido de Peñarol, que ya había quedado mal parado en la anterior, ahora se regaló, habían más hombres de los que atacaban, por encima de los que defendían, y Santurio entró para poner el puntín del zapato, ponerla contra el palo, no se puede creer, nadie entiende nada de los de Peñarol, tres ataques de Wanderers, tres goles, ahora lo gana el Bohemio, están 3 a 2, 24 del segundo tiempo, ¡Gol! ¡Gol! Le Wanderers a Anturio, frente a la Silveira, Peñarol no ha mostrado firmeza defensiva, y con muy pocas llegadas, consigue tres goles y una victoria parcial, que no se justifica para nada por el trámite de partido. Señores, lo da vuelta Wanderers en su casa, lo fue perdiendo toda la noche, y Santurio, en la carta de presentación, recién había ingresado por Hernández, la manda a guardar, lo da vuelta el Bohemio, con una efectividad prácticamente que es 100%, tercer llegada, tercer gol, ¡Gana Wanderers en el viernes! Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcelo Chilo Sansón, los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Saca a Silveira, la pelota se pierde directamente afuera, lateral que hace Busquets para Peñarol, de Busquets para da Silveira, da Silveira levanta para Ventancur, la bola a Viatri, allá corre Menose que está de 9, va atrás, ¡Ventancur tiene el punto! ¡Ventancur tiene el punto! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Peñarol, Ventancur que se va a llevar la pelota! Menose, tome, fue Busquets de 9, la vez reclamamos que Peñarol cuando paró el partido, debía poner los valeros en el área, debía ir con otra actitud, con otro temperamento, a por lo menos respetar algo bueno, Menose, le ganó el colombiano, sirvió la bola atrás, y tocó para que Ventancur en su norte, definiera el primero rápido, y empatara el partido, quedan dos, a los 50, del segundo tiempo, Wanderol 3, antes de Ventancur, peñera el 3, tocó. Y en la noche de Ventancur, autor de los tres goles, y figura en el conjunto del negro, por lo menos pone un poco las cosas en su lugar, Pegarol que no mereció a perder de ninguna manera, ante Wanderol, porque fue superior al conjunto carrolero. Termina siendo su justicia, el departo Alfredo Víctor Villera, porque Peñarol no merecía perder este partido, lo había dado vuelta a Wander, pero Peñarol fue con mucha rebeldía, a buscar la igualdad, y un por Menose, invadió por derecha, y Ventancur en su noche soñada, marca un hat-trick, para un empate 3 a 3. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcelo Chilo Sanzo.